Isaac García, Ángeles Isaac García, que es diputada nacional de Jaén en el Congreso Español y presidenta y portavoz del PP en Linares. Está en comunicación con corresponsales en línea desde España y nos explicará cómo sigue este proceso de investidura. Buen día, diputada. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Paula Lugones desde Washington quiere hacerle la primera pregunta. De acuerdo. Buenos días, diputada. ¿Cómo le va? Me quería preguntar, después de los resultados del viernes, ¿qué va a pasar si Podemos llega a una alianza con el PSOE? ¿Y qué puede suceder si en los próximos dos meses ningún candidato logra la mayoría suficiente para llegar al gobierno? Bueno, en primer lugar, manifestar el estado de gran incertidumbre que está padeciendo actualmente España. Fruto de esta incertidumbre, desde el Partido Popular mostramos nuestra preocupación porque todos aquellos logros, todos aquellos optimizar todos los recursos que tenía España podemos estar perdiendo al día de hoy gran competitividad. Si el Partido Socialista lograra un acuerdo con Podemos algo improbable, sin duda volveríamos a una etapa oscura-gris en la sombra de España. No hay que olvidar que las políticas que ha desarrollado el Partido Popular en los últimos cuatro años han venido a paliar las graves dificultades que estaba pasando España como consecuencia de las políticas que el Partido Socialista estaba desarrollando. No en vano, el Partido Popular en los últimos dos años, sobre todo, en los primeros hubo que tomar medidas de carácter muy complejo, pero en los dos últimos años el Partido Popular ha conseguido colocar a España en líneas de competitividad asumidas ya desde la Unión Europea como uno de los países que más y mejor estaba creciendo con el control total y absoluto del déficit público y como la actividad económica volvía a su crecimiento. Todo lo que no sea seguir en esa línea que el Partido Popular venía desarrollando en los últimos dos años, sobre todo, será volver al retroceso. Diputada Esa García, soy María Laura Viñolo desde París. Yo le quería preguntar, ¿usted cree que se sometería a Mariano Rajoy a un debate de investidura si el rey se lo ofrece, aunque lo haya rechazado en una ocasión? Y además quisiera saber cuál fue la causa de ese rechazo. Y por otra parte, en esta situación tan compleja, ¿usted cree que podría Rajoy retirarse para aliviar una salida negociada del PP? Don Mariano Rajoy ya en los dos discursos, en las dos sesiones de investidura del candidato Sánchez, ha dejado nítidamente claro cuáles son los propósitos del Partido Popular. Seguir incidiendo en las políticas que se venían desarrollando en los últimos dos años, que han traído aparejado el bienestar para la ciudadanía en general. El plan iconoclasta que nos proponía el Partido Socialista vinculado a la derogación, por no decir derrocar, todas aquellas medidas que desde el Partido Popular se venían desarrollando casi suicidas en España, lo que venía a poner de manifiesto un plan devastador para el futuro de España. El Partido Popular está totalmente unido como una piña en cuanto a la figura de nuestro presidente, Mariano Rajoy, que ha conseguido no solo paliar las dificultades graves que estaba padeciendo España en el 2011 como consecuencia de las políticas socialistas, sino que estaba trazando la senda del crecimiento y de la recuperación económica. Hacer otras apuestas de momento me parece inconsecuente e incongruente, más si me teniendo en cuenta que hoy precisamente el presidente Mariano Rajoy hablaba en una entrevista que se le hacía en un diario a nivel nacional del restañar, que podría suponer las heridas que desde el Partido Popular nos ha infringido el Partido Socialista vinculada a intentar perdonar, olvidar estas heridas por construir un futuro esperanzador para nuestra nación. Aquí está Daniel Raymond desde París. Una pregunta. ¿Les conviene que se llegue al punto de llamar a nuevas elecciones? ¿No se ven amenazados por las últimas encuestas que ubican a Podemos como segundo? El Partido Popular es el partido más fuerte actualmente en España, el más cohesionado, el de menos divergencia interna y en cualquier caso nunca nos dio miedo al Partido Popular unas nuevas elecciones. Lo que desde el Partido Popular estamos intentando es obedecer la voz de los ciudadanos que nos han dicho que bajo ningún concepto se produzca esta situación porque supondría un fracaso estrepitoso de las elecciones que ya se produjeron el 20 de diciembre por las que habló el pueblo español. En el supuesto de que no se llegara a ningún acuerdo como todo parece ser, que hasta el día de hoy parece que es lo que se está imponiendo, pues el Partido Popular acudiría a esas elecciones con la vista puesta solo en los intereses generales de los españoles. Muchas gracias Ángeles Isaac García, diputada nacional de Jaén en el Congreso Español y presidente y portavoz del PP en Linares.